Y finalmente chocó la Frodoneta. Agustín mostró su lado oscuro con varios dichos que fueron repudiados en las redes. Esto hizo que Frodo pierda seguidores y muchos se vuelvan en su contra. Cometió el grave error de meterse con Julieta al hablar de ella de una forma muy babosa, digamos. Y dijo que si ella no le daba bola, la mandaba a placa. Tiene el mejor andar de la casa para mí. Es increíble como se mueve. Parece que va bailando. Qué linda. Y si no, la mando a placa y a la mierda. Recordemos que ella tiene novio. Y otros de esos dichos que lo condenaron fueron hacia Lali Espósito cuando dijo que si la cantante entra a la casa, la hace levantar el dedo aunque no quiera. Refiriéndose al consentimiento que tienen que dar los participantes con el pulgar hacia arriba cuando van a tener sexo. Imaginate, se puso en contra a los seguidores de Julieta y a los de Lali Espósito. Una locura. Bueno, nos vemos. Suscríbete y mira mis videos.